Bueno chicos, aquí os voy a introducir ya el último punto de la definición, por decirlo de alguna manera, luego haremos un par de vídeos repasándolo, pero con esto ya acabaríamos el vídeo de la definición número 1, como podéis ver vamos muy lentos pero somos mucho más eficaces porque con vídeos más concretos vamos a fondo a lo que necesitamos. Y en este punto dice, dadas dos particiones P y P', diremos que P' es más fina, cuidadito, con este nuevo concepto que luego explicaremos, es P' es más fina que P si P está incluida dentro de P', es decir, que P' se obtiene añadiendole a P, o sea, se obtiene de P añadiendole puntos. ¿Cómo nos comemos esto? ¿Cuál es el concepto? Que tampoco quiero explicarlo tan incisivamente en este vídeo, pero para decirlo de alguna manera, cuando nosotros tenemos una partición más fina que otra, es porque podemos calcularla con mayor exactitud. Muy simple, nosotros tenemos aquí, este área, este área, esta función, y nosotros tenemos de A a B, y nosotros tenemos una partición de tres puntos, uno, dos y tres. Y nosotros calculamos este área por sumas inferiores, esto ya lo explicamos, ¿vale? Y este es nuestro área. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Supongamos que esta es P. ¿Qué ocurre si nosotros a esta partición le añadimos más puntitos? Si tenemos aquí A, tenemos B, y le añadimos, pues, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pues lo que ocurrirá, simplemente, es que como tenemos más puntos con los que, con los que comparar, nosotros tendremos, por decirlo de alguna manera, más exactitud. Este área es menos exacta que este área, y por eso decimos que P' es más fina que P. ¿Qué ocurre? Que en P' tenemos los puntos que teníamos en P, más otros añadidos, ¿vale? Pero eso ya es cuestión del concepto de refinamiento que lo explicamos en el próximo vídeo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.